Antes de empezar dale like a este video y suscríbete a este canal, ya que cuando termine el partido estaré pasando el resumen completo de este gran partido. Así que crack, muy atento. Hey que tal amigos, como están? El día de hoy se enfrenta el equipo de América en contra de Rayados del Monterrey. Crack, quiero que ahora mismo dejes tu buen like, ya de allá si crees que las águilas del América vencerán al Monterrey. Comenta aquí abajo en la caja de los comentarios si crees que los Rayados del Monterrey vencerán al América. Quédate hasta el final de este video, te diré como ver este partido totalmente en vivo, pero antes suscríbete a este canal. Una vez que te hayas suscrito, activa la campanita de notificación y poco después crack, en este video deja tu buen like. Y bueno cracks, continuamos con la jornada número 6 de la Liga MX, con este gran partido. Las águilas del América reciben a los Rayados del Monterrey en cancha del Estadio Azteca. Cracks, este partido se llevará a cabo el día sábado 22 de Agosto en punto de las 9pm hora del tiempo del Centro de México. Y bueno cracks, por un lado tenemos al equipo de las águilas del América, el equipo dirigido por el Piojo Herrera. Equipo que viene de caer la jornada pasada, cuando se enfrentaron a los Gallos Blancos del Querétaro. Así es amigos, sorpresivamente el equipo del Piojo Herrera cayó la jornada pasada 4 a 1, cuando visitaron a los Gallos Blancos del Querétaro en el Estadio de la Corregidora. Ahora las águilas del América, pensando más positivo, tratarán de sacar los 3 puntos y seguir manteniendo el liderato del torneo. Ya que a pesar de que perdieron, siguen siendo líderes del torneo con 10 unidades. Y un triunfo amigos, los mantendría otra jornada más en el primer puesto de la tabla general. Los Rayados, vienen de empatar la jornada pasada, cuando el equipo de Necaxa los visitó. En esa ocasión dividieron puntos, ya que ambos quedaron 1 a 1. El equipo del Turco Mohamed, apenas si cuenta con una victoria en todo el torneo. Acumula 5 puntos, producto de una victoria y dos empates. Y es por ello que tratarán de sacar los 3 puntos cuando se enfrenten al equipo del América. Y bueno amigos, el partido correspondiente a la jornada número 6 entre América y Monterrey, podrás seguirlo a través de la señal en vivo de tu DN. En este caso será el canal 5 a partir de las 9 pm hora del tiempo en el centro de México. Cracks, hemos llegado al final de este video. Si te ha gustado no olvides pegar tu buen like y comentar aquí abajo en la caja de los comentarios. Y nos vemos para un próximo video.